Todos vivimos el Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos que amar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, Él es justo y necesario. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, verdadero y único sacerdote, el cual, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a sí mismo como víctima de salvación, y no mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece, su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los foros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. ¡Santo, santo, santo!